Bueno, lo primero quiero agradecer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este premio. Sin duda es un honor recibirlo. Emprender cualquier actividad hoy en día es un trabajo titánico, en el que arriesgas todo sin saber si obtendrás algo a cambio. Por eso, para mí, la llegada al medio rural significa mucho más que emprender o querer ganarme la vida en el campo. Es una forma de entender la vida, es una forma de poner en valor la educación de la infancia, es una actitud. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo comparte y, sobre todo, no todo el mundo puede emprender así. Mis padres y toda mi familia son agricultores y ganaderos, generación tras generación. Una vida dura de campo, trabajando de sol a sol y solo pensando en dar una buena educación y un futuro a sus hijas. Dos hermanas somos en casa. Se preveía que se iba a romper la tradición familiar de seguir en la agricultura. Estudios superiores, máster, experiencia, idiomas, teníamos todo. Me fui del pueblo con 13 años y, la verdad, ya desde segundo de carrera tuve la suerte de empezar a trabajar en lo que me gustaba. Así, hasta que a los 30 años y después de realizar un MBA, tuve claro que quería tener mi propia empresa. Y tras largo tiempo de meditación y de diferentes experiencias profesionales, pero, sobre todo, de alejarme de lo que realmente me importaba, la Navidad de 2013, cuando estaba de vacaciones en el pueblo, lo tuve claro. Quiero emprender en el medio rural. El medio que me vio nacer, el medio con el que de alguna manera tengo un vínculo muy especial y el medio que me ha convertido en la persona que soy. Esta decisión viene cubierta de muchas cosas. De los valores que durante años me han transmitido mis padres. Gente que sin estudios universitarios tienen valores y una inteligencia por encima de muchos directivos que he conocido. Hoy se me reconoce la innovación en la actividad agraria. Parte de la fuerza que me llevó a innovar fue reconocer el gran trabajo que habían hecho mis progenitores en un sector que considero imprescindible y necesario en nuestro país, pero que a veces está mal reconocido y mal valorado. Mi mérito es muy pequeño, al lado del de mi padre, que siendo un excelente agricultor y con 68 años, tuve la capacidad y las miras de ver una oportunidad en un cultivo alternativo en la zona y respaldarme, apoyarme y ayudarme de una manera impecable. La nave nueva de Agroberri se asienta sobre una nave antigua que hizo mi padre con sus propias manos en el año 1973, antes de que yo naciera, y que fue la primera explotación que se dio de alta en el pueblo para cerdos. Sacar una foto a la pared donde mi padre escribió ese año y sentir que eso mereció la pena, para mí es impagable. Yo estoy feliz, pero es obvio que no todo es bonito. Yo ganaba dinero cuando estaba fuera del pueblo y ahora cuesta mucho, aparte de la inversión que un proyecto como el mío supone. Por eso, es muy importante que las instituciones respalden proyectos en el medio rural, porque me consta que hay gente con ganas, pero no con recursos para poder hacerlo. Yo en ese sentido lo he tenido fácil. En 30 años he visto cómo se ha pasado de querer salir del pueblo para tener un futuro mejor a volver, porque un futuro mejor no se encuentra en las grandes ciudades. Gracias a la familia Álvarez Rodrigo, en especial a Daniel Álvarez, que hoy nos necesita, porque hoy soy así gracias a ellos, porque me han hecho ver cómo la agricultura es un sector glamuroso, un sector potente, un sector innovador, un sector vital y el único sector en el que me gustaría tener mi empresa y soñar, como sueño ahora, en que crezca, crezca y crezca. Y por último, hagamos una reflexión todos y apostemos por un medio rural que esté poblado, con empresas, con gente, con juventud, con ilusión y con vida. Mucha vida.